¿Qué es el rendimiento, calidad, pero también sanidad y versatilidad? Esas son las principales características que se buscan en el cultivo de trigo hace años. Y es por eso que nos dirigimos hacia Miramar, a la clásica jornada de la ballenera que lleva adelante la empresa Nidra, donde el doctor Marcos Caspar, brida de la empresa, destaca no solo las nuevas variedades, sino también nos presenta los objetivos que lleva adelante el Departamento de Investigación y Desarrollo, defendiendo el lugar que el trigo no solo debe tener en la rotación, sino también en los campos argentinos. Como dos polos opuestos, rendimiento y calidad han ido marcando los objetivos de los semilleros en el desarrollo de nuevas variedades de trigo. El desafío de los últimos años ha sido que ambas cualidades transiten un mismo camino. Como todos los años hacemos este Día de Campo en el cual nuestro objetivo principal es mostrarle al productor nuestro porfolio de productos y este año en particular estamos mostrando dos nuevos materiales experimentales que pueden llegar a ser comerciales en el año 2016. Con respecto al programa de mejoramiento, tenemos dos estaciones principales, una localizada en Ballenera, en la zona del sudeste de Buenos Aires, y la otra localizada en Venado Tuerto, Santa Fe. En cada una de ellas trabajamos de forma bastante rutinaria, es decir, comenzamos con lo que son los cruzamientos de materiales elite, o materiales en los cuales queremos combinar ciertas características. Eso lo avanzamos durante dos o tres años, y hasta partir de ahí llega lo que se llaman los ensayos comparativos de rendimiento, en los cuales probamos cada uno de esos materiales en distintas localidades para seleccionar aquellos que tengan mayor adaptación, mejor calidad, mejor paquete sanitario, y obviamente que el mejor potencial de rendimiento que podemos lograr. Tenemos un departamento de biotecnología localizado en Venado Tuerto, Santa Fe, y trabajamos muy fuertemente con ellos, principalmente en la asistencia mediante marcadores moleculares en aquellos traits asociados con enfermedades, que pueden ser fusarium, rojas, virus y demás, y también en algunos traits asociados a la calidad del cultivo. La idea es que nosotros mandamos las muestras de cada uno de estos materiales que queremos analizar, y recibimos la información genotípica de cada uno de ellos, y basándonos en esa información, seleccionamos o no el material según tenga o no el trait de interés. El primer paso para la introducción de un nuevo trait es identificar una fuente que tenga esa característica que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando una mayor tolerancia a fusarium, tratamos de identificar en la diversidad, en todo el germoplasma de trigo, materiales que tengan una mayor tolerancia a fusarium que la media de todos los otros materiales. Una vez que se identifique ese material, se puede hacer un mapeo de cuteles, es decir, identificar la región del genoma que está dándonos esa respuesta, y a partir de ahí tratamos de incorporar esa región del genoma que está dando una mayor tolerancia a esta enfermedad en nuestros distintos materiales, para de esa forma empezar a levantar la tolerancia, por ejemplo, en este caso a fusarium. ¿Y cuál es el resultado tanto en rendimiento y calidad del cruzamiento de aquellas líneas francesas que adoptaron hace 15 años y las líneas nacionales? Obviamente la empresa empezó hace 15 años introduciendo materiales franceses, que como todos saben, una de sus principales características era ese alto potencial de rendimiento, pero tenía algunas deficiencias principalmente en lo que era la calidad y el paquete sanitario. A partir de esas primeras introducciones, la empresa comenzó a hacer cruzamientos entre estos materiales de sangre francesa, pero de buena adaptación argentina, con materiales ya de germoplasma argentino que tenían buena adaptación y obviamente buenos paquetes sanitarios. De esa combinación surgen materiales, por ejemplo, como Baguette 601, creo que es muy equilibrado tanto en potencial de rendimiento, sanidad y calidad. Una vez que identificamos un set de materiales con muy buen potencial, la idea es hacer análisis de calidad y también identificar la sanidad de cada uno de ellos para seleccionar dentro de los materiales de mayor potencial de rendimiento los que tengan un paquete sanitario lo más apto posible y la mejor calidad posible buscada. ¿Y cuáles son las características, tanto en rendimiento y calidad, que tienen los ciclos cortos como el 501? Baguette 501 es un material, como vos decís, de ciclo corto, de muy alto potencial. Es recomendado para todo el área de producción de trigo, pero uno va a ver su mejor expresión de potencial de rendimiento en lo que es la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es un material que tiene una alta tasa de llenado, por lo que el atrasar la fecha de siembra no va a tener tanto efecto negativo en lo que es el potencial de rendimiento como en algunos otros materiales. Y realmente es un material muy equilibrado, ya que tiene un muy buen paquete sanitario, tiene una muy buena respuesta de roya y una calidad bastante aceptable, es un grupo de calidad 2. Es un material bastante equilibrado en todos los componentes de rendimiento, es decir, tiene alta cantidad de espigas y un peso de mil normal. Realmente lo hemos visto muy bien esta campaña, principalmente porque en la zona sudeste de Buenos Aires, por todo el tema de lluvias, se atrasó mucho la fecha de siembra, por lo que mucha gente tuvo que hacer cambios de materiales, ya tenían pensado sembrar, eligieron Baguette 501 y creo que están viendo estas características que nosotros destacábamos en años anteriores. Con alto potencial de rinde, grupo de calidad 2 y adaptabilidad a las principales regiones trigueras del país, Caspar describe al Baguette 601 como uno de los materiales emblemáticos. En la línea 600 creo que tenemos el material más destacado que es el Baguette 601, es un material cruza francés por argentino y creo que realmente es un material que combina las características que nosotros estábamos buscando, es decir, ese alto potencial de rendimiento, gran adaptabilidad, es un material que se puede sembrar en toda la región productiva triguera y tiene un paquete sanitario muy bueno y además también una muy buena calidad. Realmente Baguette 601 tiene una característica por excelencia que es la gran cantidad de espigas por metro cuadrado, tiene un peso de mil bajo pero realmente una gran capacidad de macollaje y es un material que a niveles bajos de proteína tiene muy buenos niveles de gluten, es decir, que tiene una calidad bastante equilibrada. Esta campaña realmente, al ser una campaña bastante complicada para el productor, tanto por las lluvias como por las altas temperaturas y demás, al ser un material muy plástico de mucha adaptabilidad, realmente lo estamos viendo bien en todas las zonas trigueras. Hace dos semanas estuvimos recorriendo toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe y realmente es un material que lo vimos bien en todas las localidades que estuvimos recorriendo. De la nueva era, los ciclos intermedios largos fueron los primeros que alcanzaron el mercado. ¿Cómo fue su comportamiento esta campaña y en qué ambiente se desarrollaron mejor? En la línea de los ciclos intermedios largos tenemos dos materiales, Baguette 802 y Baguette 801 Premium, que realmente se complementan muy bien, ya que el Baguette 802 es un material de altísimo potencial de rendimiento, recomendado por ambientes de muy alto potencial, es decir, zona sudeste de Buenos Aires, y buenos lotes en lo que sería el centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Es un material bastante equilibrado, susceptible a arroya, pero se puede manejar muy bien con una aplicación de fungicidas y un grupo 2 de calidad. 801 Premium es un material que recomendamos más para lo que es la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y demás. Es un material que tiene mucho mayor porte que el 802, esa característica le permite tener una mayor adaptación. Una de sus principales características es el W, es decir, tiene una calidad Premium, que eso realmente es muy importante en estas zonas más duras de producción de trigo. Y la única desventaja que tiene es que es algo susceptible a mancha amarilla, pero bueno, también con un muy buen tratamiento de semillas no hubo ningún problema. Sin lugar a dudas, la ballener es el lugar indicado para poder conocer el futuro del cultivo en materia genética. ¿Cuáles son las variedades experimentales que ya están probando y que serán lanzadas en los próximos años? Tenemos dos materiales que vamos a presentar, son el experimental 1002 y el experimental 1004, y realmente, al igual que el 801 y el 802, son dos materiales que se complementan muy bien. El 1004 es un material de altísimo potencial de rendimiento para la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la ventaja que tiene sobre el 802 es que no tiene requerimientos de barnalización, es decir, que eso le da una mayor plasticidad en la fecha de siembra. Es un material bastante equilibrado en cuanto a calidad y sanidad. La idea es tratar de inscribirlo en el grupo 2. Y la 1002 es un material más para la zona dura, es decir, sudoeste de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba. Es un material que tiene, como puntos destacados, muy buena tolerancia a frío en pasto, que esto es muy importante para ciertas zonas, más que nada del sudeste de la provincia. Muy buen paquete sanitario, es un material que este año lo vimos muy bien en todas las localidades que estuvimos recorriendo. Y como punto destacado, es decir, tiene un muy buen potencial de rendimiento, muy buena adaptación y un peso ectolítrico muy destacado. Caspar destaca la importancia del trigo en la rotación y repasa la apuesta de investigación y desarrollo para seguir fortaleciendo el cultivo. La empresa sigue apostando al trigo y creemos que esto es muy importante, como decías vos, no solamente por la rotación, sino porque realmente el productor de trigo argentino es un productor que le gusta hacer trigo, conoce cómo hacerlo, entonces realmente la empresa sigue apostando, seguimos liberando materiales, seguimos mejorando tanto en calidad, sanidad, potencial de rendimiento, obviamente que siempre es nuestro objetivo primordial, así que quédense tranquilos que Nidera siga apostando al trigo. Signada por excesos de agua y golpes de calor, Javier Latorre analiza las características de la campaña de trigo que está empezando a cosecharse en el sudeste bonaerense. En general, las expectativas, partamos del primer paso, nunca fueron muy altas, por un contexto nacional, para no entrar en detalle, pero el cultivo de nuestra zona es la fina, es el trigo o el auge de la cebada de los últimos años, por la estabilidad, por los rindes, cultivo noble, y en general nunca te deja a pie. Este año, además de todo lo que es la macro a nivel economía general, hubo dos factores muy importantes. Veníamos de un verano muy seco y a partir del 24 o 25 de marzo empezaron las lluvias, primero en forma gradual y después muy intensas. Se notaba mucho la diferencia de altitud entre los partidos, por ejemplo, hay partidos que están al nivel del mar que reciben agua de partidos más altos, por ejemplo, Juárez, La Prida, La Madrid, Tandil, Azul, algunos convergen hacia la cuenca del Salado, esas aguas y otros convergen hacia el quequén, en el cochea. Toda esa connotación hizo que la cosecha de gruesas se atrasó mucho, sobre todo las hojas, grupos más largos, algún maíz, y bueno, no dejó bien el terreno preparado para sembrar los trigos en las fechas requeridas. Acordate, Diego, que acá hay trigos, el 60 al 70% de los trigos que se siembran acá, que son de muy buen rendimiento, excelente rendimiento, son de ciclo largo o intermedio largo. El resto son más trigos de oportunidad. Si vos te vas al norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, esa relación cambia. Y eso fue bravo, porque entonces los multiplicadores de trigo no sabían si seguir, multiplicar, lo clasificamos, lo embolsamos, lo curamos, lo preparamos, lo rotulamos, todo eso se atrasó un poco. Y después ya lo veíamos venir los otros años, pero se marcó mucho en esta campaña de 2014, es lo que nosotros llamamos acá, o se llama llanamente lo que es la tenencia de la tierra. ¿Y cuál es el porcentaje de fina que en el sudeste se hace en tierras alquiladas? Acá entre el 65 y el 70% de los campos agrícolas están en manos de arrendatario, en dos versiones, en general con pagos, en distintas maneras, o si uno va allá a zonas un poco más, no tengo marginales, pero más riesgosas, como puede ser partidos de Rauch, Ayacucho, Marchiquita, todo lo que es la costa que converge el salado, se usan porcentajes. Y bueno, entre el atraso de la cosecha gruesa, más que entre el propietario y el arrendatario, el arrendador y el arrendatario, no se llegaba a un acuerdo en tiempo y forma, los campos quedaron libres. Entonces yo veía que pasaba el calendario, vos veías las hojas, los días del calendario pasaban, no se arreglaban los campos y nadie va a empezar a hacer un trabajo en un campo que no tiene todavía... Eso fue un factor que este año se expresó en promedio mucho más que otros años. ¿Qué hizo esto? Bueno, los contratos, no todos, pero muchos se terminaron haciendo en forma tardía, y se terminó sembrando fina, menos quizá, pero se terminó sembrando una fecha donde la potencialidad que nosotros decimos en las charlas empieza a bajar. Algunos trigos caen muy de golpe, los que tienen bernalización, y otros caen en forma más suave. Y eso vamos a ver los resultados ahora. De todas maneras, los campos que no tuvieron excesos hídricos, que más o menos las fueron piloteando, campos altos, Tandil, por ejemplo, la zona alta de Benito Juárez, los trigos están muy buenos, y la cebada también. Ya cuando vamos a campos más bajos, donde estuvieron manchoneados, la loma quedó bien, la media loma más o menos, y los bajos inundables, bueno, va a haber rindes promedio. Promedio para abajo, pues la loma no va a poder compensar la pérdida del bajo. Con la variedad Explore, Nidera apostó a capturar un mercado latente como el de cebada. La torre opina en qué se avanzó, y qué falta, tanto en desarrollo como en difusión. Explore nace así masivamente, hace dos campañas, ya está en manos de los multiplicadores. Es una variedad primaveral europea, de dos hileras, perfectamente malteable. Lo que pasa es que hay que hacerla conocer en el mercado. O sea, desde el punto de vista, rinde, lo más importante. La estabilidad, a través de fecha de siembra y distintos partidos. La parte sanitaria, que hasta ahora venía con muy buena nota, y lo que pide el productor, que es la estabilidad, esa parte del campo está a prueba superada, por lo menos por el momento. La otra parte importante es que las malterías locales todavía no la están terminando de conocer, digamos, más allá que ha habido pruebas de malteo y micromalteo, donde perfectamente entra, pero esperemos que a partir de las campañas siguientes la empiecen a tomar. Por eso es muy importante en la hora de decisión del productor. Para colmo, en este año, que el precio forrajera versus maltera o exportación está marcado, porque había años que estaba un poco más parejo. Desde el punto de vista local, nosotros lo que estamos haciendo, bueno, hoy está comprando Nidera, su parte de exportación, con negocios de precio de exportación sobre Puerto Queque. Es una novedad muy importante, pero por ahora se está utilizando como para cumplir contratos o para saldar deudas en los distribuidores o para nuevos negocios. O sea, se le da prioridad a eso. Pero ya es un paso que hay un país comprador que está comprándolo con precio de exportación para maltería. Eso para nosotros es la prueba a superar, porque una vez que pasamos esa prueba ya empieza a correr sola, ya tiene un rodaje solo. Desde el punto de vista agronómico, bueno, ya el productor la vio, está compitiendo con las variedades nuevas que han entrado al mercado y que son superadoras con las viejas variedades. La torre analiza la importancia que tienen para la región los cultivos invernales, ya no solo pensando en el suelo, sino también en la lucha contra las malezas. Ustedes creo que ayer vieron un campo, un testeo que hizo Aprecid, muy interesante acá en la zona, un campo que ha quedado en barbecho desnudo, digamos, versus un cultivo de cobertura que creo que es centeno. Se está empezando a hacer eso. Acá la rama negra nos cambió la vida a todas, obviamente. Y creo que, desgraciadamente, algunas otras malezas se están vislumbrando en el norte. Nosotros miramos el norte y a los dos o tres años el problema está acá. El tema de la rama negra hace que el productor tenga que mover más, tenga que decidir temprano más. Lo que yo te decía hoy de los campos que no se cierran los contratos, yo te hablé de fechas de siembra. Pero la otra problemática que es muy importante, quedan, a la buena de Dios, digamos, no se hacen los controles tempranos y esa maleza empieza a superar el tamaño, bueno, y después no lo puedes recuperar. Tenés que ir más que doble golpe al doble disco, viste, que es otro precio. La rotación histórica acá es fina girasol, después vino la soja, fina soja. Y uno si respeta esa rotación, es un paso adelante en la carrera que vos empezás a correr con respecto al control de maleza. Cuando te atrasás en eso, no respetas esa rotación y es como si corres con una pesa, ¿entendés? Es más difícil.